Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes hermanos que en este domingo tan maravilloso, vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, estamos delante de este tema que nos presenta la Sagrada Escritura. Es una llamada a aprovechar el paso de Dios que nos da vida. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios Padre lo ha enviado, para que el mundo tenga vida en abundancia. Dice Él en el capítulo décimo del Evangelio según San Juan. Cristo pasa por nuestra vida, como pasó por la vida de tantas personas, deseoso de dar esa vida en abundancia. Naturalmente es una presencia que no podemos desaprovechar. Si nos dijeran como sucede hoy en el mundo materialista, están dando regalos, están regalando fortunas, pues bueno, vamos allá todos, ¿verdad? Está corriendo tal vez. Cristo pasa y quiere darnos vida. Por ejemplo, en la Eucaristía. Ahí está el Señor. No es una idea, no es un recuerdo del Señor, es su presencia real. Es una presencia que transforma. Por eso hoy en esta hermosa primera lectura nos encontramos la profecía donde el Señor dice, bueno, yo vendré y transformaré la vida de las personas. Los ciegos verán, los sordos escucharán, los cojos podrán caminar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios pasa, toca la vida. Toca la vida y la transforma. La vida que está disminuida, el Señor la hace plena. El Señor eleva la vida. Evidentemente, es un paso suyo que nosotros debemos de esperar. El Salmo dice, alaba alma mía al Señor. Y alábalo por lo que Él ha hecho en ti. Sí, es la memoria de una persona que recuerda que Dios hace grandes cosas. Pero es especialmente en el Evangelio de hoy donde se nos muestra ese paso del Señor que da la vida. Jesús visita una comunidad, porque Él es el misionero de la misericordia. Y le presentan a un hombre sordo-mudo. En la Biblia, el sordo-mudo tenía una especie de pecado. No sabían por qué los niños nacían así. Un pecado doble, porque era un impedimento doble. No podía escuchar la palabra. Shema Israel, escucha. Y si no podía escuchar, no podía cumplir. Nadie sabía leer en ese tiempo. Y tampoco podía alabar, porque era mudo. No podía proclamar la grandeza del Señor en la oración. Pasa Jesús, transforma la vida de este hombre. Y le dice una palabra que es verdaderamente importante. Éfeta, lo que se le dice al niño, ¿verdad? Cuando se le bautiza, se bendice en sus oídos, se bendice en sus labios. Para que tenga esta capacidad de escuchar la palabra y, naturalmente, de alabar al Señor. En otras palabras, escuchar lo que Dios dice y proclamar la verdad. Hace muchísimos años, el próximo santo del 14 de octubre, Pablo VI llegó a esta tierra de Samaría. Fundó un hospital que se llama Efetá. Porque hay muchos casos de sordomudos en la tierra de Samaría. Y eso quedó como un signo. Debemos ser misioneros delante de una humanidad que se ha vuelto sorda a la palabra. El Señor quiere abrir esa sordera. Abrirla en ti y en mí. Dejémonos curar de esa sordera. Le ponemos atención a todo, menos a la palabra. Pero también es una sociedad que cuando habla, no dice la verdad. Sus labios y su voz muchas veces se dedican a la mentira. Qué importante es entonces que un cristiano aproveche el paso del Señor. Por ejemplo, en la Eucaristía. Repito una vez más, no vamos a la Santa Misa a encontrarnos con un mensaje. Sino encontrarnos con una persona. Que nos abre la palabra y nos nutre con su cuerpo y su sangre. Aprovechemos ese paso. De manera que se abran nuestros oídos y se capacite nuestra boca para alabar al Señor. Diciendo siempre la verdad. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Amén.